El futuro nos ha alcanzado, chavos, al igual que a Deeper y Mabel durante el más reciente episodio de Gravity Falls, titulado Deeper y Mabel contra el futuro. Pero antes de seguir, ¿de qué va? Ya solo quedan un par de días para el que se haga cumpleaños de los gemelos misterio y Mabel intenta afinar los detalles importantes de su celebración, Deeper y Ford tienen asuntos más importantes, en este caso sellar las grietas que tiene la cápsula que contiene la ruptura interdimensional, ante el que Bill pueda aprovecharse de esto. Así que ellos tengan que viajar hacia lo profundo de Gravity Falls, literalmente. Un episodio que ponga a prueba el futuro de los gemelos, el cual podría no ser lo que ya tenían planeado. Al igual que relaciones, así como el destino del mundo, o algo así. Y ahora sí, basta de ignorarme, vayan y vean el episodio, pues habrá spoilers masivos tanto de este capítulo como del resto de la serie. Y si ya lo vieron, por favor disfruten del resto de este video. Hay pocos capítulos donde tanto la historia principal como el B-plot son igual de disfrutables, y ambos son mi highlight de este episodio. Por el lado de Deeper y Ford, ¡por fin aliens! ¡Ya lo estaba esperando! Y sin duda el pequeño paseo entre ellos hacia la nave alienígena fue sumamente intrigante. Por una parte vimos cómo se desarrollaba aún más la creación entre ellos, al punto que Ford ofrecía quedarse en Gravity Falls y tenerlo de aprendiz. Pero al mismo tiempo también vimos el desarrollo de Deeper, quien ha estado dejando a crear sus inseguridades de siempre para convertirse en un hombre capaz de lidiar con todo lo que se avecine. Una muestra de la transición que hacen los personajes antes de volverse adolescentes, cosa que se hace evidente en el contraste de Deeper con Mabel durante este episodio. Del lado de ella, vimos cómo va lidiando con los problemas de esta nueva etapa de su vida. Por una parte, la secundaria parece no ser lo que esperaba. Sus amigas no estarán presentes para lo que resta del verano, y ahora su hermano parece abandonarla. Aferrándose a su pasado, y con miedo al futuro, de comenzar a crecer, dejando atrás todo lo que más quería una vez que deje el pueblo. Y aquí cae mi otro punto a favor. A pesar de que me encanta el humor y los momentos graciosos que casi siempre están destacados en estos videos, en esta ocasión me toca destacar el grama que plantearon durante el acto final del episodio. Por fin vemos el clima que se venía construyendo desde hace unos meses, la separación de Deeper y Mabel. Viendo como ellos tienen planes distintos que van en contra con el de Locro. Lo cual ocasionó que Mabel le diera la ruptura a Blendin, que resultó ser el peón de Bill. ¿No vieron venir esa verdad? Lo cual hizo cumplir la profecía. En otras palabras, ya se cargó el pedazo a Gravity Falls. Y hablando de eso… ¡Wow! Cuando miras este tipo de animación, decae el 20 de por qué se tardan tanto en sacar nuevos episodios, pues estuvo de 10, destacando la decena el de acción entre Deeper y la nave. Así también como el diseño de escenarios, iluminación, detalles por aquí y por acá, quisieron que este episodio luciera sencillamente hermoso. Tanto en crama como en animación fueron de la mano durante este, y me muero por ver qué se viene para el siguiente episodio. En pocas palabras, es el epítome de esta temporada. Un episodio emocional con una gran animación que le dio a Bill el control de nuestra realidad. El apocalipsis ha llegado, y afortunadamente no tendremos que esperar tanto para el siguiente capítulo. Pero basta de mí. ¿Qué les pareció este episodio a ustedes? Díganmelo todo en la caja de comentarios. Y en el criptograma de esta semana tenemos la siguiente leyenda. La profecía parecía lejana, pero finalmente ha llegado el día. Encreguen su pasado, abracen lo extraño, pues ahora todo lo que ustedes tenían está por cambiar. Estoy seguro que esto pone en marcha el tren del hype, ¿no? Y antes de finalizar, les dejo la pregunta de esta semana. ¿Tuvo a ver la culpa de todo esto? ¿Es inocente? ¿La odian? Dejen sus respuestas abajo también. Y nosotros nos veremos en el apocalipsis, mis queridos cazamisterios. La Civil War se está acercando. Pronto cada uno tendrá que tomar un bando. ¿Ya tienes uno?